Yo estoy en la casa de una amiga en el Palomar, May. Este es el problema. Igual, boluda, nada que ver porque yo no toqué nada. No sé si... no sé, te soy sincera, me parece una vergüenza total, pero yo no toqué nada. Me ponen a mí ahí como que si yo hubiera tocado algo, boluda, que me escriban a los que les faltó algo. Pero sí, es una locura que me acusen de algo sin... Me escribió todo el mundo, amiga, me escribió todo el mundo. Me mandan TikToks que yo estoy robando tarjetas. Es una locura, amiga, es una locura. O sea, que le use la tarjeta a mi papá no significa que yo haya chorreado en una tarjeta a alguien. O sea, no, 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 no entra en ninguna cabeza. Pero bueno, me parece una falta de respeto totalmente hacia mi persona. ¿A dónde me voy a meter la tarjeta? Andaba con un jean, boluda, y un blazer. Ni cartera tenía. O sea, boludeé con vos ahí en el pasillo, me cambié, salí y ya. O sea, mirá si yo voy a estar sacando una tarjeta. Es una falta de respeto total. Aparte de que me acusan, boluda, de que supuestamente ando choreando. Mirá si voy a ir a chorear ahí al canal para darles con el gusto de que digan si es una delincuenta, ¿no? Mi amor, yo no soy así, no me manejo así. Una cosa es que le use la tarjeta a mi papá, que es mi papá, y sería un problema familiar. Pero otra cosa es que vaya y robe. No, no me manejo así. ¿Qué es la tarjeta? La tarjeta es de la tarjeta.